¿Qué onda carrales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. Vamos a comenzar con la búsqueda de la nueva casa del team. Los pongo en contexto, seguramente ya sabrán que esta casa, cuando recién llegamos hace aproximadamente 10 meses, la rentamos por un año con opción a compra. Con opción a compra de que la renta que se pagó durante el año de contrato se pudiera tomar a cuenta para la compra de la casa. Esa era la idea principal, quedarnos con esta casa en compra definitiva. Lógicamente que la mejor opción fue la que hicimos, rentarla con opción a compra. ¿Por qué? Porque en el tiempo que la estamos rentando nos podemos dar cuenta si verdaderamente vale la pena o no la propiedad para poder comprarla. Ya que cuando compras una propiedad pues tienes que investigar muchísimas cosas y darte cuenta primero que nada también si vale la pena. En este caso nos dimos cuenta que durante estos últimos meses que hemos estado por acá, pues la humedad simplemente está acabando la casa en todos los sentidos. Ya hice por ahí un video explicando bastantes cosas acerca de la humedad que salió en muchísimas partes de la casa, que lógicamente no es normal. Ahora, estamos a dos meses aproximadamente de terminar el contrato por acá y tenemos que ir viendo una opción para poder tener la lista en el momento en el que el contrato termine aquí para poder marcharnos para allá. Tenemos en plan construir terrenos, ya se los he dicho en anteriores ocasiones, pero mientras eso sucede, que lógicamente no va a ser en dos meses, tenemos que buscar mientras dónde vivir. Ahora, también por si fuera poco, llegamos a experimentar algunos cuantos problemas en el tema de seguridad aquí en el fraccionamiento donde vivo actualmente. Algunos temas con los vecinos y se los digo de la manera más, pues más digamos madura posible, pero hicieron una junta a los vecinos y me lo tomo de la misma manera en la que ellos lo quieran ver. Hicieron una junta a los vecinos en donde muchos exponían que querían que sacaran a los youtubers del fraccionamiento. Entonces, yo en lo personal no me meto con nadie, no he tenido problemas con absolutamente nadie y sí, si pasan los carros acelerando y si pasan los carros quemando llanta y si pasan los carros ruidosos afuera de mi casa, pues yo no tengo problema y yo no tengo culpa porque son seguidores a final de cuenta que saben dónde vivo y que quizá por llamar la atención, no sé, por algún motivo, pasan haciendo un escándalo aquí afuera de la casa. Yo no soy, yo no tengo la culpa, pero los vecinos dicen que soy yo, que todo el tiempo tengo ruido, que todo el tiempo acelero los carros. Yo no soy, pero pues en cierta parte soy responsable de eso quizá, aunque no sea directamente, pero bueno. Ahora, el otro tema fue con el guardia de seguridad. Un guardia se quiso meter a mi casa, lo descubrieron, después la persona llegó y me dijo así en la cara, así fui yo. Se armó un desmadre, me mandaron hasta patrullas del municipio, se armó un cagadero y eso también tuvo que ver con que, pues el fraccionamiento, digamos que no está muy contento con mi presencia por acá. Nunca me dieron tags, ni siquiera me los autorizaron. Llegó una persona y me regaló un tag, así literal, me dijo, wey, toma mi tag, te sirve para entrar y salir. Y es con el que yo puedo entrar y salir, pero el carro de atrás que trae mi seguridad tiene que salir por la entrada normal de visitantes. Y es así como bien catroso porque no podemos salir al mismo tiempo. Y cosas del estilo que simplemente no me dejan de la manera más tranquila y más cómoda aquí viviendo en el fraccionamiento. Así es que, pues vamos a comenzar con la búsqueda de la nueva casa. Quiero que sea algo diferente, que no tenga el concepto de este tipo de casa. Quizá más pequeña, quizá más grande. El estacionamiento me da igual, de todos modos, en unos cuantos meses probablemente aperturemos un negocio en el cual voy a poder dejar mis coches guardados como si fuera bodega. Y no me preocupa ya a estas alturas el estacionamiento. Con que quepan dos o tres coches, me conformo que son prácticamente los que puedo mover en el día, a los días. De ahí en más, pues Chava, ya saben ustedes, ya lo conocen, es quien se encarga de conseguirme casas. Y precisamente el día de hoy tiene una que se ve bonita en las fotos, hace falta ir a verla lógicamente en persona, que ustedes la conozcan, que vean. Y lógicamente tomo muy en cuenta también los comentarios si creen que vale la pena o no. Ya lo averiguaremos en los próximos días, vamos a estar viendo seguramente un par o un no sé cuántas casas para podernos convencer un poquito de no tomar a la primera la casa. Que nos llame la atención y que nos llene el ojo, como ver bien temas de seguridad en el fraccionamiento, que no se pueda meter cualquier persona como aquí. Porque aquí ya aparece bulevar, bueno es un bulevar, pero se supone que es un fraccionamiento porque hay una caseta. Pero quien quiera pasar, pasa, ya sea caminando, ya sea en carro y lógicamente eso no es muy privado que digamos, ¿ok? Así es que, pues bueno, vamos a comenzar con la búsqueda de la nueva casa del team. Así comenzamos con el vlog del día de hoy. ¡Acompáñenme! Amigos, antes de continuar con este video, quiero platicarles sobre un método excelente para ganar dinero. Imagínense que pueden copiar las operaciones de los comerciantes famosos y ganar dinero con ellos. Me preguntan cómo hacerlo, se los dejo aquí. Hola amigos, me llamo María y tengo el grupo en Telegram más rentable en el que es posible ganar dinero. Y ahora mismo estoy reclutando nuevos miembros para este grupo. Para todos los participantes se sortearán un iPhone y 5 premios de 100 dólares, por lo que en mi grupo es posible no solo ganar dinero, sino también participar y ganar en el concurso que se lleva a cabo de 15 a 27 de noviembre. Haga click en el enlace en la descripción. ¿Preparados? ¿Preparados? Obvio. Carla tiene un ojo rasguñado. Pues Tommy me rasguñó el otro día de mañana. ¿No estás escuchando? Es que tú sí, aunque estés aquí, estás en otro. No, no, sí escucho, pero... Espérame, espérame, espérame. Tenemos todo el día hablando de eso. Permíteme. Ah, por Dios. Te permito. Voy a decir algo que Chava también lo... Creo que le voy a ganar la palabra. Solo escucha lo que le conviene. Porque sí estaba escuchando toda la plática de las casas. Sí. Y que sí, y que no sé qué. Y que mi cuarto, y que esto. Y estaba jugando. Yo pongo la mitad. Y que yo pongo la mitad. Pongo la mitad y no... Oh, madre. Y yo solamente quiero dos cajones. Y dije, no, pues el cuarto ya los trae. Sí, madre. Pero no lo escuché. Carla. Yo escuché que Carla tenía un problema en el ojo, pero no se le tiró por Tommy. Bueno. En la mañana que estaba acostada me rasguñó el ojo y me hizo una rajadita. Entonces, me arde el ojo. Y lo tienes como pirata, así. Tengo que cerrarlo para que no... ¿Te apagamos un parche? O sea, supongo que si lo mantienes muy abierto, te llora. Sí. El aire, el aire le lástima. Bueno, Salvador, tienes una misión importante el día de hoy. Conseguirme una casa que... ¿No más hoy? De varios días. Bueno, de varios días. Que no tenga humedad. Ah, no. Esta tú la escogiste, güey. Eso sí. Eso sí. Yo desde el principio te dije, esta no te conviene. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, sí, cierto. Dije, esta no te conviene o esta no la compro. No, es que esta está bien perra, que no sé qué. Pero es que, mira, me dejé llevar... Me dejé llevar por... La puertota. ¿Por qué dices? La puertota. Sí, la neta, o sea, estéticamente la ves por fuera y... Felicenme. Ah, pinche cantón, es un cantón. Sí. Pero te voy a decir una cosa. El día que entramos a verla por primera vez, yo me quedé deslumbrado, güey. Con todo, con la iluminación que tiene, porque tiene muchos ventanales. Que con las escaleras medio modernas. Que con la entrada. Que porque el jardín y que porque la cochera y que la madre. Después de eso, les explico. Lo primerito que sucedió fue que la cochera se inundaba hasta su pinche madre. Pero vino un amigo mío. Digamos que medio remendó la bomba de abajo. Y al agua que caía a la cochera, la sacaba ya por afuera. Pero cuando llegamos, la bomba estaba descompuesta. Si me hubieran tocado tiempos de lluvia, se me inundan los coches y valemos madre. Después de eso, ¿qué pasó? ¿La humedad? Supongo que los escalones. Los escalones, la humedad. Ah, pero bueno, entrando a la casa, salimos y yo encantado. Y chava, güey, la casa está construida con materiales bien baratos. Yo no sé de eso. Le dije, esta casa está hecha para negocio. No te conviene. No, sí, está bien perra, que la vamos a comprar, que no sé qué. Pero chava en corto se dio cuenta de que los materiales con los que construyeron la casa. Pero huida de tonos. Eso sí, fue de lo primero. Y de hecho, toda la gente en los comentarios era también así como de... A ver, güey, para empezar, ahí no va la sala, porque está la cocina aquí y el comedor acá. Entonces, como que digamos que esto tendría que ir allá y la sala acá. Pero si la sala va aquí, ¿en dónde va la pantalla? Ajá, sí está. ¿Cuál es lo que yo me quedo pensando? ¿Dónde va? Exacto. Pero, pues quién sabe, digo, también hubo un tiempo que aquí se nos abrió un pinche hoyote. Pero un hoyote por el cual cuando le bajaban al baño de arriba salía el agua con caca. Ahí la pantalla, güey. No, sí, se cae. No, ya cae eso. ¿Y quién quita? Y no te hubieras dado cuenta. Sí. Al momento, a lo mejor se pudo haber descompuesto la pantalla por detrás. Un desmadre. Todo eso lo ocasionó la humedad. De ahí en más, humedad hay por todos lados. Las paredes, algunas cuantas se llenaron también de humedad. Simplemente lo que se ha hecho. Aguas, aguas. Vean esto. O sea, esto ya de plano es algo, pues, grave dentro de lo que cabe. En todos lados hay humedad. En todos, todos. Todos lados. Hay humedad en la espalda de dos. Tienes fugas de agua, de gas. De gas. Ah. Hay una fuga de agua aquí. Precisamente donde está la humedad, pero por fuera. Hay una fuga de agua ahí. Hay una fuga de gas. Hace unos cuantos días estuvimos a nada de explotar. Llegó hasta la seguridad de Jardín Real, que por primera vez llegaron para servir de algo. Llegó... Casi que alguien no llegaron con tu puta, ¿verdad? Sí, casi. Y ciertas cositas que simplemente, pues, ya no nos gustaron en lo absoluto. Que los vecinos se quejan que porque yo hago ruido cuando yo no hago ruido. Cuando son los carros de los seguidores que pasan acelerando y haciendo pops y tirando flamas y tirando lo que quieran y quemando llanta. Pero, pues, no soy yo directamente. No, yo no les digo vengan a hacer eso. Inclusive, pues, tampoco es como que muy agradable para mí eso. Que los guardias. Que les pedimos atención y nos mandan a la chingada. Que los tags nunca nos los dieron. Que la humedad. Que el gas. Que la fuga del agua. Que todo, absolutamente todo. Que los escalones. Que la cochera. Que tuve que poner un pinche toldo yo. Porque, bueno, ya son cosas que a final de cuentas ya sucedieron. Ya en su momento fui arrepintiéndome cada vez más. Y en este momento, afortunadamente, podemos decidir terminar nuestro contrato de renta sin opción a compra. Y se acabó el problema. Y poder buscar una buena casa de renta. Bueno, quiero dejar bien en claro. Porque no pienso comprar. Después de que podamos construir unos terrenos. Distribuir la casa a nuestro gusto. Pues, ¿para qué voy a comprar una casa que ya está hecha? Mejor construir desde cero. Y para eso Chava también está encargado. Y qué bueno que dices que yo tengo desde el principio de la humedad, güey. Sí. Porque siempre que se hagan la casa y me ponen con humedad. Pero es que el mame te lo hacemos nosotros, güey. O sea, el cotorreo lo empezamos nosotros. No es porque tú tengas la culpa. Si no, ni siquiera yo te busco para buscar otra casa, güey. Pues, bueno. Bueno, vamos a... Por cierto, tenemos que ir a recoger el zapatito. Sí, lleva un día, dos. Dos. Es que ayer no grabé, amigos. Y el mismo día que lo dejé en el taller, quedó listo de los trenos. Y me dijeron, ya pasó por él, pero no tenía tiempo. Entonces, vamos, lo recogemos. De ahí nos vamos a ver la casa que nos tiene Chava el día de hoy por mostrar. Y esperemos que en los próximos días veamos más opciones de casas. Lógicamente también lo estaré documentando para ustedes. Para que nos puedan dar unas opiniones sobre si sí está chingona, si no está chingona. Si una o dos o tres casas convienen más que... Ya veremos. Por el momento, pues, continuemos con esto. Cheguen. Los carros. Limpiecitos. Sí, señor. Como nuevecitos. Ahí está Sequiel. Por cierto, en la moto no la había visto. A la madre. Chulada. ¿Qué? Vale, este güey se acaba de cagar, güey. No, no literal de mí. De que me he hecho pedos. Sino que vengo a masticar algo y nada más agarré y le hice así. Cayó en la cubética. Pero porque yo quería. Ah, por suerte. ¿Cómo te sacaste de pedo bien machín? Todos los escalones. Y toda la gente diciéndome. Manuel, compran un carro más. Un carro más. Un carro. ¿Y los escalones para cuándo? Pues que no me corresponde a mí. Estos escalones están así de madridos. Y luego acá perdoncitos se rompió otro pedazo. También debe ser por humedad. Pero bueno, mal diseño. Está como el vato ese que te puso cuando lo de que llevaste. Creo que fue el GTR. Que dicen, ay sí. Primero el coche y después según que la cazan. Y a ver si ve los videos el vato. El vato también tiene su coche. Pero aquí entre los putos dientes los tiene bien separados, güey. Y yo digo, bueno, si están así de criticones. Si uno va, les va a criticar todo, güey. ¿Y qué me va a decir? Es mi vida. O sea, si no se metan a la de uno. Pendejo ese chesdiente separado. Se prendió. Agárralo, agárralo. Ese. Agárralo porque lo vamos. Es más. El Scrapidoo. Le voy a decir a Santana que ponga su foto del señor, güey. Ay, la madre. No, güey, no, no, no. Es como comprende decir es el pendejo, güey. No, no, no. El señor tiene dentadura, güey. Bueno, el GTR limpiecito también. Pasando a otros temas más bonitos. Y la Raptor limpiecita también. Qué bonito es ver todos los carros limpios. Se vean hasta diferentes, ¿eh? Ni yo los conozco. No, no, qué chulada el GTR. Limpiecito, belleza de carro. Bueno, nos vamos en la Raptor. Recogemos el zapatito. Y nos vamos a la casa. Venimos llegando al lugar donde tenemos el zapatito, miren. Justamente ahí lo tiene. Supongo que está ahí porque ya está listo para llevárnoslo. ¿Cuánto por esa joya? ¿Qué onda, güey? Ahí está la bolita ya. ¿Ya está listo para llevárnoslo? Sí, no, ya. Ay, se ve nuevecito, ¿eh? Ahí está. ¿Qué era siempre? Este, pues nada más fue una purgada y ajustada el sistema. O sea, no fue la bomba ni nada. ¿Y ya bien, bien, bien? No se ocupó reemplazar nada. Qué bueno. Y acá con la bomba también. Este, nada más se corta un poquito para adelante para... Porque vamos a hacer eso. Ah, ya está. Ahí está lo muevo. Pues bueno, amigos. Ahora fue gratis. Cortesía de aquí de frenos únicos. Que nos echaron la mano. Muchas gracias, ¿eh? Estamos a la orden, Manuel. No, pues, qué chingón. Y aparte el lavadito. Miren, qué chula de trato, ¿eh? Vamos a darle una vueltita, a ver si ya... No me acordaba, ¿eh? Como vengo otra vez bajándome de la Raptor, siento que estoy bien chiquitito. ¿Te alegro? Sí. Solo la encra. Solo la encra. ¿Qué va ahí? Estoy de favorito hacerle esto porque la meta está muy ligera. Entonces, muévelo para allá. Vamos a voltear. Vamos a que no le dé sus pistones. Mueve el lavadito. Mueve el lavadito. ¿Estamos muy pegaditos? Ya lo vi, quedó como nuevecito. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¿Está bien? ¿Apá, siente liguerito el volante? Sí. No creo que tenga nada que ver, ¿o sí? No sé. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Bien chiquito. ¡Prenos! Gracias. ¡Ay, ya siente afuera el freno! ¡Gracias! ¡Que lo va bien! Es que... Miren, de hecho, ahí se alcanza a notar, si me... Si te alcanza a ver mi pie, el estreno ya lo tiene afuera. Sí, sí, sí. Porque lo tenía bien. ¡Vale, adentro! ¿Ya? Anda el mero tirante, miren. ¡Qué bueno! Ah, sí, freno machín. ¿Sí? Pero más no le quiero dar un piso seco porque viene muy pegada la rampa. Y nos tome. Pero sí, ya... ¿Ya frena rápido? Bien, como si nada. ¡Qué bueno! Como nuevo. Bueno, amigos, entonces... Como este video no trata de este carro, nomás les quería mostrar que ya quedó al 100. Vamos a ir a dejarlo a la casa y de ahí, ahora sí, irnos a lo importante de este video, que es conocer la posiblemente nueva casa del tiempo. Así es que, continuamos con esto. Sí, sí, siente que se va a voltear. Sí. Llegamos a la casa, amigos. A su madre, pinche rodillito este. Miren lo que nos va llegando por acá. ¿Cómo lo ves? ¿Está mamón, ¿no? ¿Está mamón o está chido? O sea, mamón perro. Porque mamón puede estar mamón feo. Mamón perro, está chido. Ya no se las vayan a... No, ojalá. No se las vayan a dar, güey. ¿Cómo? No se las duro, ¿no? ¿Duro? No, pues no quieres que sale como si fuera... Pero el mamón está modificado, ¿no? No, güey, no. ¿Cómo está original? ¿Es 1.6? No. 1.4, creo. No, mamón, está chido. ¿Está el zapatito? ¿Estás preparado ya o no? ¿Para qué? Para los albañiles, güey. No mames. ¿Qué? ¿Cuáles albañiles? ¿Ya nos vamos a los albañiles? No, estás loco, güey. ¿Qué le sacas? Me voy, güey. ¿Cuál ya te vas y vas llegando? Seas culo, Miguel. ¿Cuándo vas? No quiere ir a los albañiles. No quiere ir a los albañiles. ¿No te dijo cuánto? Seguí, 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 güey. En la nota. Mira. El mejor R5 de Guadalajara. 125 mil. 125 mil baros. Y es igual que el mío. Es igual, eh. No es del turbo tampoco. Es el R5 normal, güey. Es el más de mi seo, güey. ¿Qué te digo? Que yo lo compré por un tercio de lo que te lo dan. Ah, no. Pues el vato me lo ofreció, pero sí está perro esa madre. Está bonito, la neta. Está bien enterito también. Pero bueno. 125 al otro y yo lo compré en 45. Vámonos, pues, a los albañiles. No mames. ¿Estabas acá tú? Juga. Vámonos, pues. Ok, amigos. Precisamente en este momento ya estamos en la casa. Ahorita se las voy a mostrar bien a detalle. Les voy a decir una cosa. Me hubiera gustado mostrarles la parte del fraccionamiento, la entrada del fraccionamiento, lo bonito que es el campo de golf. Pero les voy a decir la mera neta. Cuando me cambié a vivir a la casa actual en donde vivimos ahorita, empecé a mostrar todo. Empecé a mostrar todo el tiempo las calles, cómo llegar prácticamente. Y ahora que vivo ahí, termina siendo un poquito complicado el tema de los vecinos. Porque les vuelvo a repetir, hoy viene saliendo salvadora. El tema es que a mí no me incomoda tanto. El problema grande es que llegan a la casa, aceleran, queman llanta, los vecinos piensan que son amigos míos, o que es mi desmadre, o que son mis mismos coches, y termino teniendo problemas con los mismos vecinos, cosa que pues ninguna persona quiere tener problemas con los vecinos, porque al final de cuentas pues terminan siendo vecinos, y los ves todos los días, y todos los días tienes que lidiar con ese problema. Entonces, omitimos en este caso, porque si me llego a quedar a vivir en esta casa, o probablemente en alguna otra casa, dentro de este mismo fraccionamiento, o de fraccionamientos a sus alrededores, no quiero tener ese problema. ¿Ok? Así es que, pues me hubiera gustado mostrarles todo. Quizá el campo de golf sí se lo puedo mostrar, porque no está como tal dentro del mismo fraccionamiento. Es parte de, como del, son como muchos fraccionamientos, pero ese es como parte de todos, ¿me entienden? Podemos ir al campo de golf sin problema. Entonces, pues bueno, eso ya se los mostraré a lo mejor a la salida, o en otro video, pero por el momento, les voy a pasar a mostrar, esta bonita casa que, por fuera que ya la vi, está muy bonita. Opiniones al verla, mientras, por fuera, no la hemos visto por dentro a nadie, pero por fuera, ¿cómo la ven? Está bonita, tiene mucha luz, está bonita la terraza. Aparte, es nuevecita, ¿no? Nuevecita. Nuevecita. Nuevecita, si no haya vivido ahí, la acaban de terminar. ¿Todavía no está terminado o sí? Ya está terminado. O sea, ¿no hay Santana? No. ¿Qué me ha visto? Nada. Bueno, ¿quién sabe? ¿Por qué está madrán antes de ser un cementerio? Sí. De la colonia. Siempre. ¿Estás preparado, Miguel? Vamos a hacer el albañil de tres. ¿En el baño o a estrenarlo? Por acá anda algo fotografiando. No es imprevisto. Aparte, es un fraccionamiento también nuevo, ¿no, güey? Ando a la izquierda. Sí. Sí. O sea, es un fraccionamiento nuevo. Están construyendo un chingo de casos. Un chingo de casos. Están en construcción. Entonces, pues vamos a verlo. A verlo por dentro. Está muy bonita la puerta. Adelante, bienvenidos a su nuevo hogar. Deportable. No sabemos, pero es probable. No se alcanza a ver la parte de arriba, pero ya me di cuenta que hay terraza. Entonces, ahorita vamos a pasar a ver. Está pasada la lanza, güey. Si ven ahorita eso, es porque como están construyendo, para que no se dañe el piso. Están construyendo un lado y ponen protección. Aparte, se ve chingón así como la entradita de... como de vitro piso, tipo madera, ¿no? Simulación de madera. La puerta es una puerta no tan grande como la de la casa de allá, pero es una puerta bastante, bastante grande. Inclusive se abre como en... así. Se puede salir también. Sí. Sí, se puede salir. Se puede salir por aquí, pero se puede salir más fácil por acá. Sí. O sea, si esto sí, ¿por qué quisiera? Exacto. ¿Por ahí? Porque la que la tuvo otra vez. Lo saqué. Ya la regalaron. A verla. Pero ¿y ese pedazote? Sí, porque estando cerrado aquí no es como que está abierto allá. Ah, está muy bonito. Y se ve muy amplio. Ah, qué bonita. Sí se ve más moderna, mucho más. Digo, también es más nueva. Ah, ¿es una puerta oculta? Sí, es un puerto. o salón de stream. Salón de stream. Dice, sí, voy a hacer stream aquí en el lavadero o qué. No, o sea, se lo vive ya. Tiene otro área de lavado en la parte de la cuerda. O sea, que tiene dos. Y se ve muy bonito el carro de aquí. Uh, la la. Pero se va a ver más bonito aquí en la cochera. Está muy chingada la lámpara. Sí, también ya la vi. Es que se está parando por aquí. ¿Qué miras aquí? ¿Esta se puede usar como qué, chava? Esa es la sala. ¿Y allá, el comedor? No. Ah, ya vi porque ya alcanzo a ver una barra. ¿Sí? Ahorita vamos a verla. Vamos a ver. Este sería, este sí sería el cuarto de juegos. Ah, sí. Sí, sí. Probablemente. O sea, como que podemos acondicionar mejor este cuarto que el otro. Sí. Buscaríamos. Tenemos que ver la solución del cine. Para el cine. Ah, aquí el cuarto. ¿Sí? ¿Sí hay dónde? Sí. No, todo tiene solución el chava, ¿eh? La, la cocina que bonita. Aquí están las, aparte me gusta que toda la casa tiene luz indirecta también. Sí. Y quizá ahorita de día, no sé, no está tan chido, pero de noche se ve muy bonito. A la madre, ¿subterráneo el baño? Sí, subterráneo el baño completo. Güey, está muy bonito el baño. Y este es un baño completo. Digo, la neta es que, digo, no mames, güey, chinga tu madre, chava. Es para niños, güey. Es el baño de los pequeñines, ¿no? Digo, yo sin pedos, te puedes bañar, güey. A huevo, ¿no? El problema de todos los altos es que ahora ya puedo llegar a tener. Sí. Tira el baño en tu baño, güey. Sí, que vengan. Ven, vengan todos, vengan todos. Ven, por favor, ven. A ver. Ven, ven para que te bañen, güey. qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, esto es el baño. Qué pequeñito. Qué bonito. No, ven. Ven, ven, espérate. Es que, qué hermoso, quiero decir algo. A ver, venete tú. ¿Sabes qué quiero decir? Y ahorita que todos los, los que nos están viendo y lo van a ver, güey, mi conflicto con estos dos, par de ceros. ¿Par de ceros? Tres. Están altísimos, güey. No, 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 no. No, no, no. Si me explicas, no. Y yo le dije, y todos están de acuerdo, que la verdad, un chaparro no le puede decir a otro chaparro, güey. No, Dice que me lleva por 20 centímetros, güey. No, güey. Eh, güey, por ahí se va. Manuel, ¿cuánto mides, por favor? ¿1.71 o qué? Ah, ya solo está más alto que yo. No, no mides 1.70 tú y tú. Dice que el mido 1.70. No, güey. Espérame, yo a Manuel le dije, mide 1.68. Yo, yo a Manuel le dije, mide 1.68. Y dice, ay, no mames, yo mido 1.70. No, güey, no mides eso. Me acabo de medir, acabamos de ir hace, bueno, el aparte de eso. Bueno, entiendes, lo que yo entendé. Pinche Miguel. Centímetros o lo que sea, estás enano, güey. Como compré de decirme eso. Y ese baño es pa' ti. Bueno, ya, en lo que estamos. Pásate. A ver, a ver. No mames. No, no, si se va a la mierda. No es pa' mí. No es pa' mí. No, no es pa' mí. A ver, espérate, que se pase el gos, nada, para ver cómo se bañaría el gos. El gos ni siquiera va a entrar al principio. Nada, para empezar. Sí, y sube la cabeza, ¿no? Entonces, la gotita va a traír. Oye, ¿Cómo te la varías la cabeza? Varías. No. Y el cuerpo. A ver la cola. Entonces, ya está vigente. Ahí les mandan mensaje y dicen, no mames, están chocados igual. No, no. Están unos 70, esa es la estatura promedio. Mira, como se hagan la, mira, como se hagan la. Bueno. Es como yo le digo también, ok, es como si yo estoy gordito, pero ellos están cerdos. Yo estoy cerdos, yo estoy gordo, 910 kilos, no me han tenido. Soy un palo grande, tú eres un mini pig. Es un mini pig. Sí, güey. Bueno, esto, esto viene siendo el área de comedor. La neta, la neta, la neta, la neta, está bien amplia, güey. Sí, está amplia. O sea, es un terreno chiquito, ya me dijeron más o menos las medias del terreno, 160 metros cuadrados, el puro terreno, y están muy bien distribuidos, güey. La cosa. Está bien administrada. Sí, es que sabes que exacto, la diferencia de la casa que vivimos actualmente, está mal administrada, güey. Esta está muy bien administrada el espacio. Esto vendría siendo entonces el espacio de comedor, que por suerte tenemos un comedor enorme que aparte aquí se vería bastante bonito. La lámpara de esto está mamona, güey. Quizá venir, venir, ¿ah, cambia? Blanca y amarilla. Venir de noche a esta casa hubiera sido otra experiencia por toda la iluminación indirecta que tiene, se vería bien bonita. Y esta es la cocina, la cocina de plano se lleva por completo todas las cocinas de las casas que hemos visto. Sí. Pero por mucho. Y podemos comer todos. Aparte tiene barra de desayunadora, con unos banquitos. se arman. Que ya la tenemos bien madera de desayunadora, pero bueno. Hasta tiene un mal tarta la Virgen María. Eh, güey, este monumento del Buda, ¿qué? ¿Va incluido también? ¿Va incluido? ¿Qué pedo? Tiene una fuentecita aquí también, ¿eh? La neta. Es un muro llorón. Un muro llorón. El muro llorón, dice. ¿Qué? Es un muro llorón. Y tiene lucecitas. De noche se va a ver bonito. Es un patio muy pequeñito. O sea, nada que ver. Ahí, ¿sabes qué? Pero la neta es que hay que ser bien sinceros. Tenemos un patio no tan grande, más o menos, un poquito más grande, ¿y qué le hacemos al patio? No. Mucho espacio desperdiciado también. ¿Queríamos hacer? No, ¿queren poner ustedes una alberga? No, pues sí. Al jacuzzi. Jacuzzi, pero siempre, o sea, el jacuzzi era en caso de que me la quedara. También la jacuzzi, como el de la casa de yo. Sí. Ándale. aquí no les le vas a, te digo, la de sombrilla, aquí pone trazador. Sí, la neta estaría chingón. Y aparte también se abre completo el, el ventanal. Estos son los cuartos. ¿Tienen cuartos arriba? Son tres. ¿Tres cuartos arriba? ¿Y uno abajo? A la verga. ¿Tenemos los mismos cuartos? ¿No? ¿Tenemos tres? Este. Nosotros tenemos tres. ¿Y aquí hay cuatro? Ah, no, pero ese no cuenta como cuarto, nadie quiere dormir ahí nunca. No, ahí nadie quiere dormir. No, goza, ahorita le dijo, ve, ve, mamón, ya se lo trato. Ah, mamón. No la llego a rentar, te voy a decir lo mismo cada que entres. Déjalo, déjalo. Así una vez cachó a Viri, pero él sí se pasó así de largo. Te digo, donde quieres, donde quieres. Esta vez se límpiense las patas. Tengo pies. No más. Esta es la zona del refri. Yo me viví haciendo una marucha. Hornito, microhorno, estufita, campanita y fregadero, ¿no? Para los trastes, que siempre van a estar sucios, pero se van a ver con estilo. De este lado, una cafeterita. Es para una televisión. Una televisión, sí. Ah, sí, de hecho es para la televisión. Sí. Una televisión. ¿Se puede mover para cuando está afuera? Ándale, como un con un brazo articulado. La cena y la cocina en general está bastante bonita. ¿Qué? Estamos viendo que, por ejemplo, la sala iría así y la pantalla iría. No, se compra otra sala. ¿Aquí qué te comemos? No, o sea, van aquí los sillones de por sí, porque la tele va pegada. Sí, o sea, es como la sala principal, pues, ¿no? Sí, es la sala principal. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Esta como también es la sala de estar? ¿Qué es eso? ¿Comedor? Ponemos ahí. ¿Familio? ¿Sala uno? ¿Sala dos? ¿Y dónde comemos? ¿Arriba hay otra? Ah, ¿Cómo está el último? Ah, ya, tiene sala de estar. Las escaleras bonitas, mucho más bonitas que las de la casa de madera ya rayadas. Eso también está bonito que tenga todo en... Ah, cabrón, ah, es que no me acordaba la parte más bonita de la casa. La parte más bonita de la casa es arriba. Esta es la sala de estar en la cual, lógicamente, iría el cine. Tiene su aire acondicionado, su luz indirecta también. Esta sala está muy chida como para ver películas. O sea, es la zona donde estaríamos probablemente la mayor parte del tiempo más que en la sala de abajo. Tenemos un baño completo ya con regadera a buen tamaño. O sea, hay tres baños completos. Sí. ¿Tres baños completos? Sí, chido. Qué bonito baño. Y tiene ahí su... su persiana para cerrar arriba. Esta casa está chida, esta sí, no tiene humedad. ¡Ah! Estos son cuartos secundarios, estos dos, este y el otro, con su closet. a su vista está bonita. Ojalá que no construyan aquí porque ahí ya no va a ser vista bonita. Todo, o sea, toda la casa tiene luz indirecta. Toda. Está muy bonito eso. O sea, me gusta. Voy a limpiar la cámara porque siento que está sucia de un pedazo. Y cuando hago ver... y lo chupé. ¿Cómo? ¿Cómo? eso va a tirar para allá, después lo digo. Voy. ¿Es que me ganó? Este es exactamente idéntico porque es cuarto secundario. De igual manera con su closet completo, su cajón de seguridad y para colgar. O sea, tendría que ir al cine en un lugar. Más bien, ¿no? Es que sí es cierto, ¿para qué meter el cine allá pudiéndolo meter en uno de estos cuartos? Todo tiene el aire acondicionado aparte, ¿no? No, solamente aquí, en este cuarto. Pero nosotros tenemos dos. lo podrían achar. Igual con los hidráulicos. También tienen los cuartos así chiquitos. ¿Tiene? La otra vez te dije así. La otra vez. Es que tenemos un cuarto muy enorme. Es que ya le dijimos, Rami, quiero una casa chiquita, no una grandota que lo tenemos porque no se siente casa. Es que en realidad la casa no es enorme, pero el cuarto principal está muy grandísimo. Digo, este cuarto tampoco sería el de nosotros. No, es que está muy grande el que viene. Bueno, me gustó. A ver, esto sería entonces la sala de estar. Ahorita vamos a pasar a la última planta que es la planta más bonita en mi caso. Ah, estamos muy mamón. No, eso está muy chico. Para cuando timbran. Exactamente. Este es el interfón. ¿Usted qué es, güey? Palladium. ¿Palladium? Sí, es como una pintura, güey. Pero se hace así como se puede reflejar. No, de todos modos me gusta, pues, pero... Ah, ¿tiene balcón? Te lo juro que nada más vi el ventanal. Ahí está. Balconcito. Podemos poner macetitas, pero de este lado sí podemos poner unas sillitas y una mesita para tomar el café. ¿Qué? Y, por ejemplo, caben dos carros aquí y uno ahí. Ah, no, es un trailer frenando. Sí, sí caben. Creo yo. Sí. Que es más o menos como la misma... Pues es que está igual de amplio el cuarto. En realidad está igual de amplio. Ah, y a ver, ¿qué hay acá? ¿Qué? Dormiríamos de la cabeza para allá. Aquí va la pantalla. Ah, su máquina es un closet sote. ¿Pero para los tenis? Para los tenis. Ah, no mames, se verían bien mamones ahí. Sí. Todos los tenis de Carla. Todos los tenis de Carla y los míos. Y todos los de Carla. ¿Qué? A ver, ¿cómo trae eso? Todos los tenis de Carla y los míos. Del baño. Bueno, o sea, muy aparte del espeso, pues. Güey, el closet es otro cuarto. ¿Qué pedo? Sí, le digo que aquí se puede dormir al baño sin pedos. ¡Ay, qué bonís! Ay, tiene madre. A un hotel le gusta bañarse, conmigo, pero ¿qué pedo? ¿Tienes? ¿Qué no duerme? ¿Para qué dos? Para el baño. ¡Ay, qué pedo para el gigo, güey! ¡Órale! ¿Y esto cómo está el pedo? Sí, toca ahí. ¡Ah, su madre! ¿Y esta tecnología? Y estas también tienen bastantes luces, güey. Vale. Bueno, mi teléfono volvió a dejar de grabar, no sé en qué momento, ojalá que no haya sido pero si todo sale bien me di cuenta que dejó de grabar más o menos aquí cuando estábamos haciendo esto. Chequen, aquí se apaga la luz, aquí se prende de manera así literal touch. ¿Y aquí? Se cambia de colores de esa madre, tiene aquí dos lavamanos, tiene dos regaderas, cosa que es para aprovechar el espacio, ¿no? Tiene aquí para guardar sus jabones y sus shampoos, de este lado se baña uno, de este lado se baña otro. Esto también es como para cuando tengas prisa te bañas en chinga al mismo tiempo. Compartes regadera, bueno no, compartes baño no regadera. Ahora, el closet. ¿Quién es tu pedo? Alain, alain. ¿Quién es tu pedo? Te lo juro. Mamá, me sube el más chingado. ¿Ese fue el chava? ¿Quién es tu pedo? No, estoy aquí. Ay, difícil, estoy aquí. Dijiste, me chingado la culpa, me eché. No, o sea, yo estoy aquí, fíjate, me quiere echar la culpa, más que de su pedo. Me quiere echar el pedo a mí, dice. Ahora, ¿qué? ¿Me quiere echar el pedo a mí? Yo lo pedo viejo. No, güey, pedo viejo. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es su precio? Sí, esta vale cinco y medio. ¿Cinco millones? Para que te arrojes de la mente. La idea. ¿Te puedo decir una cosa? Una cosa. Sí los vale. Sí, Porque en cuestión de materiales y terminados, los vale. Sí, güey, sí los vale. Sí, está muy pesado. Porque, mira, te lo digo, porque me acuerdo que nos estábamos antes de querer comprar la de Jardín Real, que por suerte no se armó, queríamos comprar otra. ¿Te acuerdas la de seis y medio? Está muy chida, pero no está muy alejada esta. No, así es porque vamos a ir a la parte de arriba. ¿Cierto? Sí, exacto. Pero güey, o sea, me encantó. El clóset está bien mamón. ¿Entra aquí a un pegador? ¿Sí o no? Güey, el automático bajó a dos millones. Qué feo. Pero te apuesto que si lo puso y después hicieron esto y dijo, puta, ¿cómo te chico te va a hacer un pedo? Sí, se mamaron, se mamaron. Es más, ni el de puñitos, el de rubio. Esa madre es como de las obras que hay memes en Facebook. Sí, y la de diseño. Errores de diseño, ¿no? No. Pero es que va a ser raro, pues. Pero la de... ¿Qué lo pones? No sé. ¿Eres un poquito un café? ¿Este? 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 No. ¿Este? 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 Oye, Peñe, oye, Oye, pero estos no tienen baño, entonces? Comparten baño con... Sí, comparten baño. Este. Pero por ejemplo, ¿Ustedes usarían nada más este baño? ¿Por qué no ustedes usarían sin audio? sí de hecho sí bueno, un costa, bien no, yo no quiero otro ¿cómo se me dio? ¿qué es el cajón? ¿cómo se me dio? ¿pones el mene fantana cuando voltea? pero puede ser el baño de abajo pues es que abajo hay otro cuarto y otro baño ¿y por qué se quedó esa clase? ah, sí, es cierto ¿este es para extremear? ¿extremear? ¿este es para extremear? ¿extremear? bueno, vamos a pasar a la parte más bonita de la casa que por cierto, también estos terminados son muy chingos vean esta lamparita, mamona o sea, se ve bonita quítate el culo en video sí y pasamos ahora sí a la parte de la terraza la cual es precisamente esta que por cierto, tiene otro baño no completo, pero medio baño yo vendría el baño hasta acá pero la neta, también, quieras o no a pesar de ser medio baño tiene los terminados mamalones ay, otro baño tiene más baños y puertos ay, otro baño es por si te andamos a cagar acá te subes al menos arriba con un esbin malo del estómago no quieres que te oigan sí, lo vale tres o oye güey, está bien cabrón o sea, la terraza es ya no sé en dónde pasaríamos más tiempo necesitas ir para allá ¿por qué? está muy verga sí sí, la seguridad porque hay cristales muy bien diseñado eso sí, no la cagaron porque como son tragaluces no te puedes sentar entonces hicieron banquitas encima para que se vea bonito y para que sirvan de algo muy bien diseñado chava como la enchufla es que lo que yo vendo es pura calidad vale tinaco como cualquier casa mexa en su tinaco los de los aires acondicionados esto sigue siendo parte de la terraza supongamos que tenemos un convivio aquí es una terraza grande para muy buena cantidad de personas aquí se cabe el decoro y esto es ahora sí ya la terraza lo que sí es así se mamó el vecino yo lo enjarro ahí güey yo enjarro y pinto la verdad tiene que ir enjarrado y pintado ¿sí? ¿por ellos? terminado ok si no va tiene que ir enjarrado y terminado igual y ¿sabes qué? ahí sí ponerle el patito artificial ¿cuál es? y se vería más bonito la madre esa verde artificial que parece como enrederas allá va el asador de aquel lado está el otro para la tarjea para sí y todo esto ahorita está protegido por esa madre pero sigue siendo el mismo tipo de piso entonces como para tener aquí un convivio es de unas 50 personas sin pedos ¿saben güey? imagínate en cada esquina una bocina boce así para poner un pinche sonido para que los vecinos nos corran con ganas no, pero hemos llegado no, pues ¿qué te dicen? todavía no llegamos aquí ya nos andan corriendo o para evitar la compra nos podemos traer la de vecino ¿eh? ¿qué vas a usar? la de vecino la de vecino güey ¿se puede poner un jacuzzi aquí también? sí en vez de abajo para allá para acá mejor no o allá para que cuando se haciende la carne no se haciende la carne ahí están las mazillas y aparte los vecinos se veían para acá todo sí la neta está muy chida güey es prácticamente todo esto la terraza es algo muy extra que nosotros no tenemos también nosotros no tenemos terraza ni podríamos tener ¿dónde la haces? la hora que me debe estar cambiando en mi vida siento con esta casa está bien mal hecha o sea está muy grande es mucho más chiquito el terreno y tiene muchos tiene más cuartos tiene terraza tiene la sala más grande más baños todo toda la estructura está muy perra todo tiene mejor ¿cuántos años tendrá ya hecha? seis no según poquito tiene poquito güey tengo que ser pero no si fue un estilo según eso minimalista lo que quisieron hacer allá güey o sea tendría que ser más moderna güey exacto debería no han de haber hecho un estilo culirimarista así como culirimarista culirimarista pero bueno pues esta es la casa opción uno lógicamente ustedes todavía no pasan a ver la opción dos la opción tres la opción quinientos va a haber videos todo el año de esto no pero lógicamente si queremos ver varias casas ¿sabes de usarla? sí ¿ya está lavando la carne? todo el año sí lo que queda que nos pasa a la carne póstame la carne ¿ya? esa llave se ve costosa ¿eh? la vamos a decir la llave se ve costosa no güey no no güey no te empiezo te empiezo mira chava te voy a decir algo dígame porque cuando vas a la casa y estamos limpiando pasas con tus patotas ¿yo? ya porque ya porque aquí no es el video de los albañiles aquí sí se guarda para el video güey pues qué bueno que aquí sí sirve de algo güey a lo mejor aquí le iban a poner otra banca no faltó aquí una banca en medio se acomoda allá abajo es poquito y esos ductos son para poner aire acondicionados en los cuartos ¿no? pues bueno a lo que iba esta es la opción uno ya verán próximamente en algún video más adelante opción dos opción tres no sabemos cuántas opciones queremos ver la mayoría de casas para estar totalmente seguros de la casa que vamos a vivir próximamente esta es una casa chiquita mucho más chiquita no tan mucho más chiquita porque en cuestión de distribución está mejor distribuida pero está más chiquita que la que vivimos es una realidad tiene menos cochera tiene menos todo pero si se hace el proyecto también de no ocuparía cochera porque mis coches pueden estar todos en un lugar viéndose más mamalones y aquí tener nada más los de uso diario los dos o tres de uso diario la gente me entendió no nosotros sí bueno al revés ustedes me entendieron la gente no y pues bueno esto fue la opción uno amigos de ahí en más ya veremos qué tal les parece ustedes llegarían a vivir a esta casa seguramente les gustaría seguramente sí es una casa que se siente hogareña tal cual dices porque es pequeña pero está bien imagínate ya amueblada se debe y podemos amueblar con lo poquito con lo que ya tenemos que no es poquito pero si algo no cuadra o no se ve bonito acorde a la casa cambiarlo no pasa nada adornar con unos bonitos cuadros cosas que no hicimos allá por pendejos ahora sí hacerlo nos comimos cuando llegaron se la pasaron nomás de viaje pues de hecho entonces se la pasaron de viaje pues sí tienen ahorita poquito que tienen mucho equipo pero se la pasaron de viaje que no viajamos sí y de ahí en más todos los meses era de viaje qué peso sí es cierto pero bueno ya hace falta ya veremos también cómo distribuirla en cuestión de nosotros cada quien en qué cuarto nosotros pues sí ya sabemos qué es el principal pero que ellos se organicen que quién se va a bañar a Hincado que quién que quién se van a enchufar en donde hay barrotes que quién bueno ya veremos lo del cine pero eso es mano por el momento pues continuamos con esto amigos una bonita casa con bonita ubicación porque recordemos el campo de gol y que la neta toda esta zona es nueva toda la zona toda la zona es hay mucho silencio no está dentro del caos de la ciudad pero tampoco está tan lejos ya viéndolo en cierta manera con los vecinos que nos van a decir fíjate que al vivir retirado te acostumbras ya a vivir sí pero tú ves alta tona la nivel no más te acostumbras pues y dices ay no me molesta no van a quedar más lejos ahora ya veremos lo que a veces quieres es lo que a veces quieres que Matamonos te visite la neta la neta sí ajala bueno vamos a continuar con esto amigos una casa bastante bonita en todos los sentidos pequeñita pero bien o sea pequeñita en cuestión de terreno pero bien grande en cuestión de distribución y eso es muy bien aprovechado quizá le aventamos cuatro pisos más si te viste la vista bueno es que si si enseñas la vista vas a encontrar no hay pedo como es que no pueden entrar ajá es la diferencia güey no mames ver esto todas las pinches mañanas todas las noches todas las tardes la puesta de sol simplemente es mucha más paz mucha de hecho ahí hasta el campo de golf miren ahí hasta el campo de golf precisamente todo esto es el campo de golf eso ya nos iremos a venta hay una alberca ah si la alberca del fraccionamiento aparte que tenemos alberca y no tenemos allá muchas cosas ya veremos vamos a continuar con esto GTR y la Raptor aquí digo hace falta el McLaren ese yo creo que si lo tendríamos acá y el Corvette entonces pues algo así que chulada hasta se ve bonito digo ahorita no porque tiene el plástico pero hasta se ve más bonito que en la casa de allá porque simplemente se ve bonito porque lo vas a ver desde el cuarto desde la sala desde donde sea que chingón estoy emocionado por esto pero bueno ah dice Chava que hay una casa con una terraza más perra no no más grande pero más bonita por eso no más grande pero más bonita ya la verán en otro video por el momento pues vamos a continuar con esto a ver que vámonos para la casa amigos que se viene la búsqueda de la nueva casa del team y eso a todos nos gusta y nos emociona porque es como como volver a comprar zapatos como volver a comprar un carro o sea es volver a estrenar bueno vamos a darle voy a grabarles antes de irnos de aquí para que también tomen en cuenta lo que es la zona de áreas comunes como el parque y la alberca porque también a final de cuentas es importante porque también es un lugar donde probablemente nos la vamos a pasar si tenemos alberca pues como no utilizarla así es que vamos a bajarnos para para poder ver el área común de aquel lado hay como la zona de juegos de niños que son como un barquito por ahí los juegos y demás un poquito de parque y hay gimnasio a la alberca si wey estoy arriba si hay gimnasio si ya lo vi y está enfrente de la casa donde pues la casa está por esta calle para atrás entonces esto sería la zona de gimnasio y sala como de juntas en la parte de abajo nada más que todavía no está terminado esto pero por acá de este lado tenemos la alberca es una alberca grande es una alberca más grande que la del hotel de chachalacas por ejemplo como poniendo algo en contexto de que ustedes nos vieron a todos adentro de una alberca wey ¿cuánto está? chapoteadero alberca si no mira si me llegas a empujar nos pegamos en la cabeza ah si ahí está bajito ah no ya está terminado nada más que como que está ya está terminado nada más que están arrodando ahí ajá están techando ah no había techo en esa parte ese saludo es de primaria pendejo ¿sí? ya me vi aquí en el chapoteadero en la line no él está alto cabrón no le digas eso al revés él está altísimo no no estoy altísimo estoy diciendo que estoy en el promedio altísimo y anchísimo tú estás abajo del promedio eres un tapón estás abajo del promedio el chaparro mira que si no está peleando la lena está a gusto mira mira ya no manchen no 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 ahorita no ahorita no me apetece dice no 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 es el plan hoy si no hoy si no vengo con ganas de ni de hacer fuerza ya sabía que me valía madre ah pero espérate la otra vez si tenías ganas y este puto es culo se acuerde ay y este otro que yo no pude ay no no es en serio pues estaba en la universidad iba a ir a la universidad pero me lo cambiaron mira vos ahorita está enfermo si quiero la vendamos para que se muera si se le quita güey si se le quita yo si he escuchado eso se quita ¿sabes con qué se quita la line? con un tequila un tequila pero una chela si mucho para que te resuelvan allá te la vas a pasar a line no porque yo estoy alto yo no quepo ahí porque estamos gordos porque se atoran porque estamos bueno ay te lo juro que pensé que si no es que carla eso como que le iba a aventar como la gimnasia como la gimnasia pero está arriba el gimnasio y está cerrado la entrada yo ahorita la abro vámonos pero bueno dejamos hasta aquí este video amigos espero que haya sido de su agrado comenzamos que pues que pues que pues comenzamos de nuevo con la búsqueda de la casa del team ahora con piscina que no está nada mal como ven aquí pasar unos buenos videos de retos si buenísimos sería buena idea que haces vas de para acá tienes miedo ah no yo no vamos de ahí bueno dejamos todos ya ya todos nadie ya todos empezaron con el de que pues no quiero a nadie cerca bueno vamos a dejar aquí este video amigos espero que haya sido de su agrado me ilusiona buscar la nueva casa del team porque pues es como un nuevo comienzo muchas cosas nuevas ir adaptándonos muchas cosas como por ejemplo tenemos alberca tenemos gimnasia tenemos los el parque tenemos la terraza cosas que pueden ser mejor ahí ahí sigue la empujadera eh yo aquí ya estoy imaginando imagínense el desmadre que armario por eso enseñarle a Laina a nadar videazo no porque se me alcanza pura verga güey no ven que me alcancen a mí ah pues tú eres el más veloz de lo este no acuérdate no me pueden alcanzar pinches tampones de alberca se quieren poner a correr güey yo digo que por acá vamos por acá por el pasito llegamos a este video amigos espero que sea de su agrado dejen sus likes si así lo fue comenten suscríbanse si son nuevos activen la campanita notificaciones y nos vemos en el próximo video muchas gracias bye chau Gracias por ver el video.